¿Qué tal amigos? Grupa El Tiempo Comunicación, mire qué problema hay en este ayuntamiento o cómo está temblando ya el Palacio Municipal que el mismo regidor de Hacienda desconoce documentación que se ha entregado al ayuntamiento que previamente hace cuatro o cinco meses él aportaba o decía tendría que haber hecho estas cosas, vamos a escuchar. Un momento de la página que está en la página de la ¿Qué te dice? Es que no lo he visto y estaría revisando. Hay mil documentos todos los días tenemos mil documentos no sé cuál específicamente sea a mí te refieres, si me lo muestras lo puedo decir déjame verlo vamos a iniciar una ¿Señor robó tiempo de aplicar estos 147 millones en los tres meses? No existe un ejercicio ya te lo dije tres veces, no existe un ejercicio, ellos pueden argumentar que es un ejercicio, que lo demuestre si no hubo subejercicio hubo tiempo de aplicarlos correctamente Por supuesto, así es así es ¿En qué se aplicaron? Ustedes lo saben, en obras, etcétera o sea, no hay subejercicio la pregunta es muy clara ellos dicen que hay subejercicio yo te digo, no hubo subejercicio va a ser un comunicado donde los vamos a poner puntualmente con todos los datos ya oficiales ¿Se resulta el ejercicio? ¿Se resulta el ejercicio? ¿Ahora? Una vez el trabajo los pido ¿Ahora te platicamos? Gracias Perdón Señala que Ya lo escuchó usted usted tiene pues la última palabra de lo que está pasando en este ayuntamiento y usted sabrá que es realidad o mentira por parte de estos regidores para Grupo El Tiempo Comunicaciones Rodrigo Bustín